Hablando de pie, qué mala pata, qué mala pata. Tenemos que arrancar con esto que bien decía Héctor, es indudablemente la noticia de coyuntura más importante seguramente de la jornada, la aprehensión de Angélica Sosa. Vamos. La Comisión de Fiscales del caso Item Fantasma en Santa Cruz emitió este martes una orden de aprehensión contra la exalcaldesa Angélica Sosa. En el documento se revela que los fiscales emitieron ya la resolución de aprehensión el 20 de diciembre en mérito a la investigación iniciada de oficio y a la cual se adhirieron la alcaldía de Santa Cruz y concejales. Soy inocente, así se expresó Angélica Sosa desde la cama del hospital universitario donde efectivos del orden llegaron tras conocerse la orden de aprehensión que existe contra la exalcaldesa. De acuerdo con los reportes, Sosa habría sufrido una descompensación en su salud por lo que fue atendida en el centro médico y las autoridades solicitaron un examen de parte del Instituto de Investigaciones Forenses. Sosa, en declaraciones ante los efectivos, consideró que se está vulnerando su derecho constitucional porque no fue debidamente notificada y afirmó que nunca se irá de Santa Cruz. Yo le pido por favor, asistenta, acompañe voluntariamente, ¿no?, para evitar todo el proceso este que igualmente es miedo hasta de la propia salud de las personas. Escúcheme, doctora, que me han un chequeo médico y no estoy haciendo un teatro. Es más, cuando vi que estaban, hice un comunicado por decir que me había salido del país. Nunca lo voy a hacer, doctora, porque soy inocente. Que vean si está mi presión, estaba el 18-10. La presión está bien y yo voy, sí. Estoy muy mareada. En otro video se escucha que una autoridad le pide a Sosa acompañar a la policía voluntariamente para cumplir la orden de aprehensión. Ante lo cual, la arquitecta pidió que se le haga un chequeo médico. No estoy haciendo un teatro, aseguró. Y, Leruel, nosotros a propósito hemos colocado una pregunta en nuestras redes sociales para saber si la gente está de acuerdo o no con la presión de Angélica Sosa. Así vamos a repasar y revisar qué es lo que la gente ha dicho en las redes sociales y también recordándoles que pueden comunicarse a nuestro WhatsApp 776-77-221, la línea que tenemos para que usted también pueda opinar. Su opinión nos importa muchísimo. Vamos a repasar entonces qué es lo que tenemos en las redes. La pregunta que hemos lanzado. Ahí está. 98% sí está de acuerdo, 2% no está de acuerdo. Y ya tenemos a nuestro invitado. Nos acompaña en este momento el abogado de Angélica Sosa, don Jerjes Justiniano. Buenas noches, bienvenido aquí en vivo. Hoy fue sorpresiva la aprehensión, no fue sorpresiva esta aprehensión, directamente ya en la clínica donde se encontraba la exalcaldesa. Don Jerjes, lo estamos escuchando para todo el país. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches. Creo que sí, fue sorpresiva la aprehensión, porque el Ministerio Público lo que debió haber hecho en primer lugar fue haber ordenado una citación para que producto de la citación ella se presente y en la cual ella pueda exponer sus instrumentos, sus mecanismos de defensa. Al no haber permitido eso y haber librado la orden de aprehensión directa y además con elementos falsos, con elementos contradictorios que están contenidos en la orden de aprehensión, consideramos que fue una aprehensión ilegal. ¿Cuáles son los elementos falsos, doctor, que usted considera que son falsos? Buenas noches. A ver, el primero de ellos, el Ministerio Público en la orden de aprehensión sostiene que hubo una persona que fue contratada en el mes de diciembre, dice, para realizar trabajo político. Y dice además que la arquitecta directamente, ella lo contrató, ella le hizo firmar el contrato en el despacho de la alcaldía, pero era para hacer banderas. O sea, los que sabemos cómo se maneja una campaña política, sabemos que en una campaña el candidato no elige a quién contratar. Por lo tanto, ya ahí hay un indicio de falsea. Pero más aún, o más falso aún todavía, es el segundo testigo protegido, que dice que él a finales del mes de enero fue contratado para ser funcionario municipal, pero que en realidad iba a trabajar en la campaña. Y él dice, ¿en la campaña de quién iba a trabajar? En la campaña del partido Creemos, porque dice que esto es producto de un acuerdo político entre Creemos y Angélica Sosa, y que finalmente él fue contratado y trabajó para las campañas de José Carlos Gutiérrez y de Carlos Arrien. No nos olvidemos cuándo fue la campaña de José Carlos Gutiérrez y Carlos Arrien. Fue en octubre. La elección donde ellos salieron electos fue en octubre de 2020. ¿Cómo entonces alguien pudo ser contratado en enero del 2021 para realizar una campaña en octubre? Es totalmente falso. Pero además, hay otro elemento que incorporan los fiscales para la aprehensión, y dicen, no, lo que pasa es que aún en su cargo de concejal, ella no fiscalizó adecuadamente. Si a ella le están atribuyendo responsabilidad por haber sido concejal y no haber fiscalizado correctamente, no era pues la única concejal. Habían otros 10 concejales, por lo tanto deberían incluirlo esos otros 10 concejales. Pero lo más llamativo, ¿quién es de esos 10 concejales actualmente el alcalde? Precisamente, Johnny Fernández, que fue parte de ese consejo al que le atribuyen responsabilidad a Angélica Sosa. Sí, Angélica Sosa está siendo aprendida porque como concejal no hizo bien su trabajo, deberían aprender también a Johnny Fernández, a los otros 9 concejales y a los 11 concejales suplentes que también sesionaban y no cumplieron su labor. ¿Se dan cuenta entonces cómo este proceso tiene una connotación política? Más aún, después que Evo Morales dice que el Ministerio Público de Santa Cruz debería ponerse las pilas, el Ministerio Público se pone las pilas. Cinco allanamientos en un día. La aprehensión de Angélica Sosa. ¿Por qué? Porque Evo Morales lo dijo. Claramente se puede apreciar que existe un acuerdo político entre Johnny Fernández y el Movimiento al Socialismo que es quien maneja la fiscalía prácticamente. Doctor. Esas incongruencias, esas contradicciones son las que sirvieron de base para disponer la aprehensión de la arquitecta Angélica Sosa. Me gustaría... No se dispuso la aprehensión porque... No se dispuso la aprehensión, perdón con esto termino, porque se encontraron elementos en los allanamientos. No. No hubo un solo elemento de los allanamientos que esté incorporado en la orden de aprehensión. No se encontró nada que determine algún tipo de responsabilidad, lo que significa que esto no fue producto de los allanamientos, sino producto de una orden política. Dentro de esta orden política, porque sí, ha sido realmente llamativo el hecho de los allanamientos. Allanamientos a cinco bienes pertenecientes a la arquitecta Sosa. Pero en esta orden de aprehensión en contra de la señora Sosa, se dice que es por presunta comisión de los siguientes delitos. Legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, y los otros tienen que ver con conducta antieconómica, uso indebido de influencias. Me gustaría que me explique un poco más este caso del allanamiento a estos bienes inmuebles, por favor. ¿Qué es lo que se pretendía ver allá? ¿Desde cuándo en realidad tiene estos bienes inmuebles la señora Sosa? Antes de ser alcaldesa interina, ¿me puede dar algún dato, por favor? Miren ustedes cómo se distorsiona la realidad, lamentablemente. En primer lugar, los cinco inmuebles no eran de la arquitecta Angélica. Dos inmuebles son de ella. El inmueble donde ella tiene su domicilio y el inmueble donde tiene una actividad económica. Estos dos bienes inmuebles fueron adquiridos antes del año 1998. Lo que quiere decir que no tienen absolutamente nada que ver cuando ella empieza a ser funcionaria municipal siquiera. Lo que significa que estos allanamientos no fueron verdad. Tres de esos allanamientos se realizaron en inmuebles que no son de su propiedad. Por lo tanto, no es que ella tenga cinco inmuebles como pretende hacerse ver, porque si se le está atribuyendo el delito de legitimación de ganancias ilícitas, este delito exige como condición previa que ella hubiese incrementado su patrimonio de manera desproporcional cuando fue funcionaria pública. No hay un solo inmueble adquirido de ella siendo funcionaria pública. Por lo tanto, no hay indicios de la legitimación de ganancias ilícitas. No hay indicios del incumplimiento de deberes porque resulta que ella como parte del legislativo municipal tenía entre sus funciones fiscalizar, como también tenía cada año la unidad de auditoría interna de realizar auditorías especiales en derechos humanos. Auditorías que las enviaban a la Contraloría. Doctor Justiniano, permítame, por favor, usted sabe que el tiempo es corto en televisión. Continuando hablando sobre este tema de los allanamientos, son cuatro delitos puntuales por los que se acusa Angélica Sosa. Ahora, en medio de este allanamiento se han secuestrado ocho facturas y una memoria USB. ¿De qué son esas facturas y qué contenía esta memoria USB? ¿Usted sabe? A ver, las facturas que se han secuestrado son facturas de servicios básicos, es decir, pago de luz, de agua. Hay dos facturas de pagos por clasificados en el diario El Deber del año 2020, imagínense. Y además facturas por 100 bolivianos, por 200 bolivianos, que no tienen ninguna relación con el hecho. Y una memoria que no es una memoria USB, es una memoria externa, vieja, antigua, que ni siquiera tiene un dato con relación a la gestión de la arquitecta Angélica Sosa. Bien, en realidad, volviendo al tema este de las viviendas y cuántas viviendas podría tener la señora Sosa, podría tener 20 viviendas o 100 terrenos. Lo que importa para este tema es cuánto tenía antes de entrar a la función municipal y lo que decía el doctor, y en realidad eso es lo más importante. Ahora, los hermanos que están en cuestión, los hermanos Peredo, y todo este lío y este embrollo de lo que ellos habrían hecho, estamos hablando siempre, no estamos afirmando nada nosotros, ¿no es cierto? Un hipotético. Lo que habrían hecho, ellos cumplían sus funciones mientras Angélica Sosa era alcaldesa. Esto se vio en la gestión de Persi. ¿Qué cargo ocupaba Angélica Sosa en ese momento? ¿Qué vínculo existe entre Angélica Sosa y los hermanos? ¿Existe vínculo? ¿No existe vínculo? Cuénteme. A ver, en primer lugar hay que diferenciar dos procesos formalmente distintos. Un proceso que se ha denominado ítem fantasmas. Ese proceso se dice por información del Ministerio Público que el periodo que se estaba investigando era entre el 2009 y 2018. En ese periodo, la arquitecta Angélica Sosa en una parte de ese periodo fue secretaria municipal. Luego, desde el 2015 hasta el 2020, ella es concejal. Por lo tanto, ella no ocupaba funciones de dirección de recursos humanos en el municipio no tiene absolutamente nada que ver en el proceso de contratación. Si se han detectado irregularidades en el proceso de contratación, pues deberá determinarse quiénes participaban en ese proceso de contratación y dónde radican las irregularidades porque es ahí donde tienen que responder estas personas. y finalmente, la arquitecta Angélica Sosa fue alcaldesa desde el 2 de abril del año 2020 hasta el 3 de mayo del año 2021. Ese hecho o ese momento, ese lapso histórico está investigado dentro de otro caso que es el caso de los 1.200 contratos supuestamente irregulares. ¿En cuál de los dos casos ella es aprendida? En el caso de los ítems fantasma utilizando argumentos de los contratos irregulares. Por eso es que consideramos que la aprehensión de ella es ilegal. Muy bien. Hay algo más porque voy a volver nuevamente a esto de la comisión de los delitos por lo cual se la ha aprendido. Habla de conducta antieconómica y uso indebido de influencias. Lo que usted acaba de decir que solamente la investigación va hasta el 2018 en este caso ya no tendría que afectarle como usted dice, ¿no es cierto? ¿A qué se debe esto de la conducta antieconómica? ¿Por qué? La conducta antieconómica en realidad se refiere a decisiones tomadas en un cargo ejecutivo que hayan llevado a un perjuicio por parte del Estado. No sabemos porque no dice el Ministerio Público en la resolución de aprehensión cuáles serían esas decisiones ejecutivas que ella hubiese tomado para causarle un daño al Estado. más aún cuando hasta el día de hoy no se ha determinado siquiera que existió un daño económico porque hasta ahora todo es presuntivo. ¿Por qué? Fíjense ustedes que primero dijeron que eran 35 millones anuales y después esos 35 millones fueron incrementándose porque hasta ahora se habla y se dice se habla de 60 millones anuales quiere decir de que no se sabe a ciencia cierta si existió daño no existió daño cuánto fue el daño y eso debería previamente determinarse a través de un proceso de auditoría al cual la arquitecta ha dicho que ella se somete a cualquier tipo de proceso por lo tanto las actuaciones del Ministerio Público llegan a ser ilegales. Doctor entonces por lo que usted nos dice inmediatamente después de que ella sea dada de alta pues bueno será prendida y acudirá con todo lo que dice la justicia hará absolutamente todo lo que manda la bueno esta orden por parte del Ministerio Público no es así no no es así voy a hacerle una precisión nuevamente para que no se distorsione la realidad ella no se encontraba internada ella estaba en una clínica visitando a su señor padre nunca estuvo internada cuando ella recibe la noticia de las redes sociales que había esta orden de aprehensión que se le iban a llevar a Palma Sola obviamente ella es arquitecta no conoce la terminología legal dice doctor me están llevando a Palma Sola se pone mal se descompensa tiene una crisis hipertensiva ahí la revisa un médico de la clínica porque ella está en una clínica el médico le detecta una presión de 190 110 es decir una presión alta ella tiene visión borrosa su médico determina y dice que no la podían sacar de la clínica sin embargo contra el criterio del médico los médicos forenses dicen no como no está ella no está internada no necesita un alta ella estaba de visita entonces los médicos forenses por la fuerza deciden que ella tenía que salir a pesar de tener esa situación médica y el ministerio y el ministerio público termina sacándola de la clínica para que venga y preste una declaración informativa pero no es que ella esté internada y ella es más tampoco ella va a ser aprendida otra precisión para que tampoco se distorsione ella ya fue formalmente aprendida a las 17 45 minutos lo que significa que ya están corriendo las 24 horas que tiene el ministerio público para poner la disposición del juez significa en definitiva que hasta mañana a las 17 45 ella debe ser puesta ante un juez muy bien doctor la última consulta para ir terminando la entrevista ha logrado hablar ahora porque ella está en la fiscalía departamental verdad ha logrado hablar en estos últimos minutos o en la última hora digamos con la no tenemos conocimiento preciso de donde se encuentra ella es decir nosotros estamos afuera de la fiscalía porque si le van a tomar la declaración informativa en este momento ella tiene que estar en presencia de su abogado sin embargo no sabemos si la declaración se le va a tomar en el transcurso de la noche si se le va a tomar mañana en la mañana en la tarde eso no lo sabemos vamos a esperar que nos convoque el ministerio público muy bien gracias por haber estado con nosotros nos vamos a mantener pendientes de este caso gracias doctor Justiniano el abogado de la ex alcaldesa Angélica Sosa que fuerte que fuerte bueno habrá novedades entonces mañana a las 17.45 a ver hay gente que quiere comentar claro que si lo decíamos la gente nos puede escribir a nuestra línea de whatsapp es el 776 77221 776 77221 porque sus opiniones son importantes el caso de Angélica Sosa en estos momentos lo están hablando pero absolutamente todos oficialistas y opositores hay diferentes comentarios precisiones al respecto que pasará lo decíamos en las próximas horas a ver tenemos invitados porque también diputados de de la oposición del oficialismo también están hablando con relación a esta temática estamos con la señora Luisa Nayar diputada de comunidad ciudadana y también don Anielo Céspedes diputado Angelo Céspedes perdón mil disculpas Angelo Céspedes diputado del movimiento al socialismo mala escritura mala escritura en esto mil disculpas gracias por estar con con nosotros ambos gracias a ver señora Nayar gracias por estar con con aquí en vivo qué opinión tiene usted de lo que está pasando en este momento con la exalcaldesa Sosa muy buenas noches Miriam un saludo a todos los que nos acompañan a través del canal un saludo también a nuestro colega primero que nada Miriam creo que hay que hacer énfasis en que el problema de fondo es la corrupción que está enraizada en nuestras instituciones públicas llámese alcaldía cruceña llámese gobierno central pero lo que nos está matando a todos nosotros es el tema de la corrupción en este entendido exigimos que todas las investigaciones correspondientes a los delitos de corrupción sean investigadas pues a la brevedad y a la celeridad posible así como lo están haciendo el día de hoy por ejemplo con el show que están montando con la señora Angélica Sosa a diferencia de lo que pasa con el caso de las longas por ejemplo que teóricamente se tiene solo un detenido al cual ha quedado en libertad acá el gobierno ha venido a montar toda la artillería del sistema judicial y del sistema del ministerio público con referencia a los ítems fantasmas pero no ha venido a hacer nada con referencia a los hechos delictivos de los abatallamientos de las longas cuando se han tomado inclusive como rehenes a policía entonces acá simplemente se demuestra que el gobierno pretende venir a tapar sus hechos de corrupción y sus hechos de mal manejo de distintas acciones judiciales con referencia al tema de las longas específicamente y quieren pues lavarse las manos pero además Miriam creo que no podemos olvidarnos del desfalco que ha hecho la señora Zapata con Evo Morales y que ha quedado en libertad la señora Zapata ha quedado libre después de que no se nos han devuelto los 556 millones de dólares que se llevaron con el señor Evo Morales acá lo que no se puede permitir Miriam es que vengan a satanizar a Santa Cruz cuando los principales hechos de corrupción se dan dentro del gobierno central cuando tenemos cientos de hechos que hasta la fecha no han sido resueltos llámese Barcaza China llámese los hechos de YPFB llámese el fondo indígena nosotros queremos que se le dé la misma importancia que se le está dando el tema diputada los ítems de la alcaldía cruceña con los hechos irregulares que viene realizando el movimiento al socialismo antes de darle paso también al asambleísta para que pueda dar su opinión recuerdo hace un tiempito atrás se detenía al ministro de desarrollo rural que de hecho se lo veía cobrando un soborno de 20 mil dólares conferencia de prensa del ministro Eduardo del Castillo leímos una amplia cobertura tres, cuatro días de ese tema aquí del programa y era un ministro del oficialismo yo creo que estamos hablando del tema Angélica Sosa disparó para otro lado diputada pero bueno ahora volveremos con usted para hablar del tema Angélica Sosa que además entiendo que es una denuncia que parte de Johnny de Johnny Fernández del alcalde de Santa Cruz que ni siquiera es masista vamos a hablar ahora con el diputado Ángelo Céspedes para que nos dé su opinión acerca de lo que está pasando con Angélica Sosa usted considera que este es un circo o considera que se está haciendo justicia y una investigación responsable muy buenas noches primeramente mano periodista saludar a Bolivia entera saludar a la colega efectivamente primero hablemos pues del tema que hemos sido invitados caso item fantasma yo creo que cuando no hay argumentos vamos a querer desviar la atención por otro lado efectivamente el tema caso item fantasma es algo que ha golpeado fuerte a Santa Cruz no olvidemos que el que presentó la denuncia no ha sido del movimiento al socialismo ha sido la alcaldía de Santa Cruz como también una ciudadana común y corriente yo lamento mucho que todo este tiempo los diputados de oposición no han querido manifestarse no he visto peticiones de informe no he visto que se adhieran a la denuncia donde pues los que han sido afectados hemos sido todos los cruceños cruceños que han votado por el MAS cruceños que han votado por creemos cruceños que han votado por comunidad ciudadana ellos son los que han sido robados por esta estructura política que se encargó de saquear las arcas del gobierno municipal de Santa Cruz aquí no hay yo creo que la fiscalía tiene que hacer su trabajo tienen que investigarse como todos los otros casos de corrupción si quieren investigar temas zapatas que investiguen al juez porque la dejó en libertad no tiene que haber impunidad para nadie pero yo como cruceño que soy lamento mucho una de las mejores alcaldías de Santa Cruz que en estos 14 años estuvo en manos de una cúpula económica una cúpula social que manejaron instituciones como Crescotas Aguapá la alcaldía la gobernación en estos 14 años que ellos estuvieron al mando de la alcaldía no han demostrado solamente corrupción esperemos que la investigación no solamente llegue a la señora Angélica Sosa que también llegan los otros secretarios y a todos los que hubieran sido parte para haberle robado a Santa Cruz yo veo un show mediático también de la señora Angélica Sosa lamento mucho por su familia pero yo digo en el momento cuando designaron al señor Parada o cuando estuvieron con esa cúpula yo no veía enfermedad veía que todo era política y política yo creo que ahora hay que asumir la responsabilidad de acuerdo a los actos que hubiéramos cometido perfecto diputado yo quiero antes de conversar con la diputada Nayar mostrarle por favor una encuesta que nosotros hemos hecho a través de las redes sociales al respecto del caso de Angélica Sosa la revisamos de inmediato por favor señor director le hemos preguntado a la gente puntualmente si está de acuerdo con la decisión de la fiscalía diputada un 92% si está de acuerdo y apenas un 8% no lo está qué percepción tiene de estos resultados estamos en el legítimo derecho pues de que la señora Angélica Sosa sea convocada a citar y de hecho la fiscalía ha actuado con retardación sin embargo aquí contestándole al periodista que antecedió franceses es importante que enfoquemos que el movimiento del socialismo está metiendo toda su artillería en el tema de los ítems fantasmas porque quieren que nos olvidemos de su corrupción y eso no se puede dejar de lado así que no es que nos estemos desviando del tema estamos poniendo sobre la mesa y sobre el tapete que el movimiento del socialismo simplemente quiere dejar de lado los hechos de corrupción para solamente hablar de la señora Angélica Sosa ahora con referencia Ángelo estás totalmente equivocado querido colega te comento que de hecho si te olvidás soy presidente de la comisión de autonomía yo le he dado curso a tu petición de informe yo he presentado petición de informe para la alcaldía pero también la he presentado para el ministerio público que ha actuado con retardación de justicia que esta denuncia viene desde el mes de mayo y que no se le dio la gana a tu fiscal Mariaca porque ustedes son quienes designan a las autoridades del ministerio público y a las autoridades del órgano judicial entonces sus autoridades judiciales serviles al movimiento al socialismo son las que han dilatado este proceso también nos juntamos de manera personal con la denunciante Valeria Rodríguez y ella en carne propia nos ha contado la intransigencia que ha venido llevando adelante este ministerio público que repito es de tu gobierno por el otro lado para no quedarnos simplemente en la crítica y simplemente en las particiones de informes es que la semana pasada en fecha 17 de diciembre hemos presentado la el proyecto de ley perdón de contratación limpia del funcionario público en qué consiste este proyecto de ley en que todos los ciudadanos de a pie puedan tener acceso a la información de quienes son los que trabajan en las distintas instituciones públicas si en una alcaldía que simplemente tiene cerca de nueve mil o nueve mil quinientos funcionarios públicos tenemos ochocientos ítems fantasmas que pasa en el nivel central del estado donde tenemos cerca de quinientos mil funcionarios públicos acá se tiene que luchar contra la corrupción y debe hacérselo en todas las instancias municipal departamental y gobierno central así que ángelo aquí públicamente en este programa te comprometo a vos a que puedas aprobar el proyecto de ley que hemos presentado la semana pasada para que toda la gente pueda tener acceso a esta información y que no se esté utilizando los ítems o los contratos simplemente para un chantaje para con quienes hagan la campaña o para vamos a dar lectura a algunos comentarios obviamente el diputado por alusión tendrá que responder simplemente vamos a escuchar o vamos a leer en realidad qué es lo que escribe la gente al respecto del caso Sosa estoy de acuerdo con la fiscalía hay más comentarios de la gente Carlos dice si Sosa robó tiene que ir presa hay más comentarios estoy de acuerdo con la aprehensión de Angélica Sosa y cárcel la gente nos escribe en nuestra línea de whatsapp y también participa en redes sociales de facebook la justicia mide con vara azul no hay independencia de poderes hay más comentarios de la gente esta corrupción tienen que dilucidar hay más comentarios Lady dice yo estoy de acuerdo que esté en la cárcel más comentarios de la gente usted que participa con nosotros Melanie Ardaya dice justo cuando la van a meter presa se descompensa la Sosa diputado por favor por alusión usted puede responder mire yo voy a hablar a mi pueblo yo creo que lo que mi pueblo quiere escuchar es que van a ser nosotros como autoridades para recuperar el dinero yo no voy a tapar a nadie no voy a hacer un silencio cómplice porque a no salir no hacer una no ir a adherirse a una denuncia o no pedir como diputados de oposición recuperar el dinero meter preso eso es un silencio cómplice las leyes las debatiremos en la asamblea querida si es buena tu ley apoyaremos pero hoy hablemos de los ítems fantasma mi pueblo cruceño le digo es momento que lleguemos a la verdad se recupere ese dinero y la mejor forma de pedir al ministerio público que todo lo que esté investigado se haga una anotación preventiva de todos sus bienes porque ese dinero esos 50 millones de bolivianos que nos robaban anualmente por muchos años debió servirnos para educación para salud Santa Cruz sufre mucho tema alcantarillado con las aguas séptimo octavo noveno anillo están sufriendo bastante ese dinero hubiera servido para nuestro pueblo lamentamos mucho hoy día como ciudadanos que también me adhiero a lo que dice la población cruceña justicia que si ella cometió un delito es momento que no que no se descompense porque le aseguro que cuando lo designaron a parada o a todos esos malandrines corruptos que pusieron de secretarios y funcionarios le aseguro que ella no se descompensaba hoy día la justicia tiene que hacer su trabajo que la justicia sea independiente ningún ciudadano goza de ninguna inmunidad todos los ciudadanos cruceños hoy día necesitamos recuperar ese dinero y donde haya corrupción si hubo corrupción en la gobernación también haremos petición de informe también nos vamos a adherir a la denuncia porque eso es lo que pide mi pueblo el pueblo en este momento esto no pide demagogia pide actos y hechos para recuperar el dinero que nos puede servir a nuestro pueblo cruceño muy bien gracias diputado Céspedes lo mismo a la diputada Nayar por haber participado con nosotros en esta temática que bueno hoy ha tenido un giro un giro quizás para muchos inesperado para otros quizás necesario pero lo cierto es que ya para cerrar con este tema por favor la fiscalía hoy ha declarado en reserva toda la investigación que tiene que ver con los sistemas fantasmas gracias diputada Nayar hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias Miriam por el espacio y esperemos que la corrupción la combata en todas las instancias y no se quede solamente en palabras que tengan buenas noches buenas noches lo mismo para usted diputado Céspedes gracias muchísimas gracias no hacemos un silencio cómplice a la corrupción cero tolerancia a la corrupción viva Bolivia mis hermanos gracias